El paseo del salón, de los remontes mecánicos, no sé si esto es, el gobierno municipal lo ha barajado, el equipo de gobierno, si renuncia a ello o que ya se anunció. Pues bien, me va a permitir que, por muy de lo que sea, exprese una opinión y es que hacer oposición a base de mentiras es una mentira. Creo que estamos hablando de la oposición y estamos hablando de sus mentiras. Recientemente, el grupo socialista, que por cierto creo que en los 20 años que han estado gobernando, la nota que sacaron en accesibilidad, y me van a permitir que utilice los términos que he utilizado siempre como docente, es de muy deficiente, muy deficiente, sus trabajos y sus proyectos de accesibilidad en la ciudad, porque han manifestado una absoluta incapacidad de gestión además en este tema. Y parece que ahora están profundamente contrariados porque este gobierno trabaje desde el primer momento en la accesibilidad y se vuelve a hacer una crítica gratuita y mentirosa, de esta manera que nos tienen acostumbrados últimamente de hacer política, para tratar de confundir a los segovianos, de verdad, es una mezquinda, tratar de confundir a los segovianos diciendo mentiras. Además, de intentar generar oposición, que es lo que trasciende, yo creo que en muchos casos, y en este caso uno más, a nuestra decisión de instalar todas las ferias y los eventos en el paseo del salón. Es un lugar, como ya me han oído decir, mejor, más seguro, y para el que además vamos a convertirlo, es nuestro propósito, en accesible. Es una mentira absoluta que este equipo de gobierno renuncie a construir remontes mecánicos en las asociaciones al salón. Lo repito, es una mentira absoluta. Todo lo contrario. En este momento, les puedo decir que ya estamos preparando los estudios técnicos para realizar los remontes mecánicos que se van a llevar, que tenemos intención de construir en ese punto de la ciudad, pero voy a hacer un anuncio. También para otros puntos de la ciudad. Concretamente, en la calle La Luna, en la Cueva de la Zorra, en la cuesta de la Cueva de la Zorra junto a la Alcazar, o la subida de los tuladas desde San Lorenzo. Me han oído ustedes decir muchas veces la necesidad que tiene esta ciudad de crear nuevos ejes turísticos, y todo eso tiene que venir implementando nuevas fórmulas que hagan más accesible y más cómodo el tránsito de los turistas por nuestra ciudad. Por tanto, ya les avanzo que estamos preparando los estudios técnicos desde la Concejalía Responsable avanzando en estos temas. Por tanto, es mentira. Y de verdad, lo que sí que tengo que decirles, y ya lo saben ustedes, que a lo que sí que hemos renunciado cajantemente, es a construir ningún ascensor urbano entre San Millán y el Salón. Ese que, por cierto, los socialistas no fueron capaces de construir. Por mucho que ahora se empeñen en convencer, con su palabra, a los vecinos, a través de ese invento que ha quedado demostrado que es inservible de los presupuestos participativos, y que ni siquiera estuvieron cerca de hacerlo nunca, nunca. Esa nefasta idea, primero, a nuestro criterio, ni era estética, ni práctica, ni daba respuesta a la accesibilidad del paseo de salón. Lo que sí que vamos a hacer, como ya les he dicho, es crear accesos en forma de remontes al salón. Miente, por tanto, a la portavoz cuando dice que nosotros hemos renunciado y lo hemos hecho en el Consejo de Accesibilidad a solucionar la accesibilidad en ese punto, porque es obvio que ese sí es un compromiso real de este equipo de gobierno y lo vamos a solucionar de esta manera, como tenemos comprometido nuestro programa nacional. También, ya les digo, estamos trabajando para asegurar la accesibilidad, no solamente entre San Millán y el Salón, sino también entre el Salón y la Calle Real, a través de la judería, o en las calles de la Luna o del Sol. Es más, estamos trabajando también, ya, con la idea de poner una rampa que seguramente sea la puerta de la Luna, perdón, la ley de la Luna, de manera que podamos tenerla en un breve espacio de tiempo, una rampa que habrá que construir de forma mecánica, con metal, con una pasarela de madera, para solucionar cuanto antes el problema de la accesibilidad, hasta que consigamos tener la solución definitiva. Mientras tanto, también, por cierto, nosotros mantenemos el convenio con el Centro Comercial de la Muzara para el uso del ascensor de ese espacio comercial, que, por cierto, es el colmo del descaro socialista, hacer reproches ahora a ese convenio y a ese ascensor, después de que, durante muchos años, yo les invito a acudir a las hemerotecas, han sacado pecho en cada renovación de la cuerda. Su única actuación en materia de accesibilidad en ese punto, y en prácticamente toda la ciudad, ha sido eso. El convenio con la comunidad de propietarios de la Muzara para poner en marcha ese ascensor. Por tanto, ya les digo, lo he leído en varios sitios, lo he oído en varios sitios, pero es absolutamente falso. Nadie ha dicho, ni en el Consejo de Accesibilidad, ni en ningún sitio, que nosotros renunciáramos a algo que hemos anunciado y para lo que ya, como les he dicho, estamos trabajando. Les he dicho que es un compromiso directo y firme del Partido Popular, ahora en las labores del Gobierno de nuestro Ayuntamiento, y haremos tanto grandes actuaciones como las que seguramente sean de menor entidad, pero igual, o tan trascendientes como puede ser, por ejemplo, y lo han visto ustedes en los últimos días, la eliminación del escalón que había en la puerta del postigo, y que ya visitamos el lunes, y que ha sido bien recibido por todos los usuarios del Partido Socialista. Hasta el Sol ha reconocido que es una acción importante, que dicen, que aplauden, y por cierto, qué ironía, se apuntan diciendo que ellos ya preveían hacer esto, bueno, y mucho más. Pero para tenerlo previsto, tengo que decir que no han hecho nada en 20 años. Por cierto, como ha salido el tema del salón, lo he sacado yo, sí que quiero decirles que seguimos preparando el mercado navideño, que como saben ustedes, ya lo hemos dicho más veces, se va a celebrar el mercado del salón. Habrá al menos 25 puestos comerciales, varios de ellos ocupados por comerciantes de Segovia, y estamos tratando de buscar, y vamos a conseguirlo, ya se lo adelanto, de buscar fórmulas y acuerdos para que los comerciantes, a pesar de que la empresa con la que hemos contratado ha establecido precios de alquiler mucho más altos que los del año anterior, vamos a tratar de buscar la fórmula para que los comerciantes de Segovia paguen el mismo precio o similar al que pagaron el año pasado. Por tanto, ya les adelanto también que estamos preparando varias actividades de ocio, tanto para adultos como para los niños, y también nos estamos preocupando mucho de cómo señalizar, cómo encaminar al público que pasa por la calle real, para recordarles, para hacerles ver que un poquito más abajo, a unos metros, hay un maravilloso espacio donde se está llevando una fantástica feria, en este caso el mercadillo navideño. ¿Esos 25 comerciantes están confirmados ya sobre su participación o la capacidad que va a tener? Sí que tenemos confirmados varios comerciantes segovianos de la reserva, pues claro, la empresa que viene solo nos permite hacer una reserva concreta, pero después tenemos alguna novedad más, como que seguramente haya otros comerciantes que no tengan que estar en esas casetas y puedan utilizar otros medios que estamos trabajando y que ya tenemos algún compromiso en firme para que haya más novedades. El mercadillo de los años se completaba con una oferta en otros puntos, un tren que recorría con la centro, con una pista de patinaje en Santa Columba, ¿va a haber algo similar y un paralelo en otros puntos? Sí, sí, bueno, no quiero avanzar muchas cosas porque queremos presentarlo en su día, pero sí, sí, va a haber alguna de esas acciones que usted, bueno, prácticamente las dos que usted ha alumbrado van a estar, pero permítanme que me lo reserve un poquito para que hagamos la presentación definitiva y sí, nuestra idea es concentrar la mayoría de las acciones que vamos a llevar a cabo en el paseo del salón al objeto, como usted entenderá, de llamar, hacer el efecto de llamada para más público a ese espacio. Creo que además se están pensando muy bien las cosas, se están haciendo muy bien las cosas y todavía estamos trabajando para implementar nuevas acciones que sirvan para que nuestro mercadillo en la vida ya tenga éxito como corresponde a esas acciones. Y, bueno, aunque lo vaya concierto, nuevamente le tengo que preguntar, si me apunta que estas iniciativas pueden llevarse a cabo, por ejemplo, si va a tener las mismas características que otros años. Va a tener una pista de patinaje, ya me lo ha sacado, pero déjeme que lo deje así, una pista de patinaje como otros años. Déjeme que no sea más explícito porque tú ya me cortas el suyo por ahí. Me pregunto por el FIDE, entonces. Por lo que usted quiera.